¿Y cómo viene la historia del viernes? Tremenda, tremenda historia para cerrar la semana. Signos de preguntas. ¿El hombre habrá sido abducido por un extraterrestre? ¿El hombre lo habrá matado la CIA? ¿Al hombre lo habrán hecho desaparecer los servicios de inteligencia de México? Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? ¿Tú son hipótesis ahí? Guarda, ¿eh? Porque hay una misteriosa desaparición de un científico que estaba investigando algunas cuestiones que tenían que ver con el ser humano y nadie sabe a dónde está. Ahí vemos las imágenes. ¿Se llama Baja o se llama? No lo podemos hablar en pasado porque no sabemos si está muerto. Jacobo Grimberg. Este hombre mexicano, neurofisiólogo y psicólogo dedicado a estudiar el chamanismo y la telepatía a través de una mirada científica. El científico se encontraba en la cúspide de su carrera cuando el 8 de diciembre de 1994 desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno. Nació el 12 de diciembre de 1946. Desarrolló la teoría sintérgica que prometía cambiar para siempre la forma en que los seres vivos veían la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funciona el universo. ¡Wow! Pero Grimberg no se quedó ahí y comenzó a estudiar la telepatía que era la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física. Sería como una especie de telequinesis. Fue así que a través de la meditación el investigador logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares a algo que Grimberg llamó potencial transferido. Bueno, en el momento en que desaparece este hombre... Bueno, ahí vemos a esa mujer. El lunes vamos a hablar de esa mujer. Bueno, que está relacionado con esta historia entonces. Claro, claro. En el momento de su desaparición, Jacobo Grimberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona que estaba en México y otra que estaba en la India. Yendo incluso en contra de la teoría de la relatividad de Albert Einstein que estableció que nada podría ser más rápido que la velocidad de la luz. Su última esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso de inmediato a las autoridades sobre la desaparición del científico. ¿Por qué? Porque decía la mujer... Claro, la policía le dice, pero ¿cómo no lo dijo antes que estaba desaparecido? No, dice la mujer, porque era muy común que este hombre se fuera de viaje sin avisar y demorara días en volver. Entonces, dice la mujer, no me llamó la atención. La duda es sobre si la CIA lo secuestró por su conocimiento científico y se lo llevó a Estados Unidos para que trabajara para la CIA en todo lo que tenía que ver con esto que estaba haciendo. Luego de que en el año 2017, las autoridades norteamericanas, o sea, no hace tanto, 2017, desclasificaran 930.000 documentos con información que iban desde el año 1940 a 1990, en donde en las 12 millones de páginas se hablaba, de entre otras cosas, del fenómeno OVNI, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entonces, podría haber sido eso. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió a otro nivel espiritual, porque tampoco, digamos, ¿no? No sabemos qué pasó. Esto lo dijo la mujer, que estaba viva y escondía en los Estados Unidos, desgraciadamente, la investigación que no siguió porque está cerrada. Digamos, el gobierno norteamericano dijo, bueno, hasta acá llegamos, cerramos la investigación. Una chamana consultada por un cineasta español dijo que este científico mexicano sigue vivo, pero no en el mismo espacio de tiempo. A ello se le suma que actualmente su nombre no está en los datos del Registro Nacional de las Personas Desaparecidas en México. Es decir, lo sacaron también de ahí. Sí, sí, también. Bueno, la mujer que habíamos visto recién se hace llamar La Pachita. Esa es la que nos vas a hablar el lunes. Y de eso vamos a hablar el lunes si estamos vivos, Mercedes. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Sí, pero qué extraña esta historia. Pueden ser cualquiera las hipótesis que viste al comienzo, te digo. Jacobo Grimberg, búsquelo, porque yo te lo estoy resumiendo por una cuestión de tiempo televisivo. Pero si usted se pone a investigar, si le gusta este tipo de cuestiones misteriosas, se pone a investigar sobre Jacobo Grimberg, se va a sorprender de todo lo que el tipo este estaba investigando. Había desarrollado, había probado en algunas cuestiones. Bueno. Vaya a saber usted qué ocurrió con este muchacho. Muchas gracias. Hasta luego.